Don Quijote de la Mancha Sin embargo, no es cualquier personaje Se trata de Don Quijote de la Mancha Que con una gran rabieta Acusa a Miguel de Cervantes De que quien hizo al escritor fue él Y no al revés Cervantes, ladrón De misterios Sarraceno Beduino Filisteo Sátrapa Impostor Asimismo critica a todo aquel que ha tratado De interpretarlo en diferentes textos Para poner en contexto a nuevas generaciones Desde los lectores hasta otros escritores Que han abordado la obra La temática es apoyada con la narración De cuatro vecinos Personajes que se muestran en la época actual Y que desenvuelven un drama paralelo a la catarsis De Don Quijote Esta es una reflexión a la que invitó a pensar el grupo MIG, Teatro Ensamble y su director Herando González Con el trabajo Don Miguel de la Mancha El montaje, que forma parte del programa del Festival Internacional Cervantino Recibió una dramatización mayor Al realizarse En el patio del Museo Iconográfico del Quijote En la ciudad de Guanajuato Ya que queréis así que se publique De lengua en lengua y de una en otra gente El ástero rigor de la pastora Haré que el mismo infierno comunique al triste pecho mío un sondo tiempo ¡Suscríbete al canal!